¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal España con niños. ¿Podéis adivinar dónde vamos? Sí, al barco de Papá Noel. Sí, nos vamos al barco de Papá Noel en Aranjoés. Bueno, tenemos prisa. Adiós. Adiós. Nos vemos. Y suscribiros a nuestro canal con un gatito. Y con un copo de nieve. Eso es. Hasta ahora. ¡Vámonos! Por favor, presten atención a las instrucciones de seguridad del barco. Los chalecos salvavidas se encuentran situados en el interior de sus asientos. Para colocarnos ahí en calle es al agua. Hay que gritar, hombre en agua, a la derecha, hombre en agua, a la héroe, tomando como referencia la marcha del barco. En caso de tener que abandonar el barco, por una emergencia, tenemos de tres salidas, dos labores. ¡Vamos! ¡Papá Noel! ¡Más fuerte! ¡Papá Noel! Hasta que se rompen los cristales, la última vez. Una, dos, y tres. ¡Papá Noel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!